Hola, y bienvenido a este vídeo. El sello que a continuación investigaremos, trata sobre Narciso Yepes. Creado por España en el año 2015, y con el valor facial de tarifa A2. Así que, acomódate bien donde estés, presta atención, y disfruta de la historia que esconde este sello. Narciso García Yepes, fue un músico español conocido mundialmente por su trabajo como guitarrista clásico español. Nació en Lorca, el 14 de noviembre de 1927 y falleció en Murcia, el 3 de mayo de 1997. Cuando cumplió los 13 años, comenzó a estudiar en el Conservatorio de Valencia con Vicente Asencio, famoso guitarrista de la época. En 1947, interpretó en público por vez primera el concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, bajo la dirección del maestro Ataulfo Argenta, lo cual le mereció celebridad inmediata. En 1951 declaró su fe en Dios. Dijo, mi vida de cristiano tuvo un largo paréntesis de vacío, que duró un cuarto de siglo. Me bautizaron al nacer, y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe. Desde 1927 hasta 1951, yo no practicaba, ni creía, ni me preocupaba lo más mínimo que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia y un más allá. Dios no contaba en mi existencia. Pero, luego pude saber que yo siempre había contado para Él. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada, y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana. Exactamente, el 18 de mayo. De pronto, le escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía, la puerta abierta. Y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. Fue una pregunta, en apariencia, muy simple, ¿qué estás haciendo? En ese instante, todo cambió para mí. En 1952, según su propia declaración, rescató y recompuso una canción tradicional para guitarra, romanza española, anónimo, pieza musical incluida en la película Juegos prohibidos, del director René Clement, 1952. En 1958 se casa con una joven polaca, estudiante de filosofía, llamada Marisies Zumlakowska, con la que tuvo tres hijos, Juan de la Cruz, muerto en un accidente a los 18 años, Ignacio Yepes, compositor, flautista y director de orquesta, y Ana Yepes, bailarina y coreógrafa. En 1964, Yepes comienza a utilizar y difundir la guitarra de 10 cuerdas. Yepes en una entrevista dijo, yo no he creado nada, pues guitarras de 8, 10 o más cuerdas, desde los siglos XVIII y XIX ya existían, de ella obtenía mucho mejor resonancia y a la vez le facilitaba el tocar piezas de música barroca, originalmente escritas para la U. Le incitó a la creación de esta nueva guitarra el desequilibrio sonoro debido a la falta de buena parte de los armónicos naturales en la guitarra de 6 cuerdas. El ingente repertorio de Narciso Yepes, aumentado por numerosas transcripciones de música de todas las épocas es, con seguridad, el más rico de todos los tiempos. La publicación de sus transcripciones y revisiones de partituras así como las múltiples grabaciones realizadas a lo largo de su carrera son referencia para estudiantes de guitarra de todo el mundo. El 25 de abril de 1987 participó como solista junto a la Orquesta de Valencia en el concierto inaugural del Palau de la Música de la Ciudad del Turia, interpretando el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con Manuel Galduz a la batuta. A partir de 1993, Narciso Yepes empezó a limitar sus apariciones públicas, debido a problemas de salud. Su último concierto fue en Santander, el 1 de marzo de 1996. Su gran trayectoria musical le hizo merecedor de multitud de premios y menciones. Murió en 1997 a causa de un cáncer linfático. Por voluntad propia sus cenizas fueron entregadas a la comunidad de monjas del Monasterio de Santa María de Buenafuente del Sistal en la provincia de Guadalajara al que se sentía muy unido. Fue nombrado amigo ilustre de Buenafuente.